Bien, normalmente para el Día del Padre, al igual que las otras fechas importantes que tenemos dentro del calendario, Día de la Madre, Navidad, Reyes, son fechas en donde se adquieren productos para esa familia, para el papá de la familia, más referidos al uso personal, camisas, zapatos, pantalones, algún vino, algún tipo de regalería, ahí tenemos papás que van a hacer algún tipo de experiencia en el campo, en las afueras, en el exterior, entonces compran carpas y ese tipo de cosas, pero normalmente se reduce a la parte de calzado, marroquinería y textiles, eso es normalmente donde hay mayor cantidad de compras. La verdad que estamos en una situación de crisis ya hace un par de años y en los últimos años y medio han cerrado 800 clientes y comercios y esos comercios que han cerrado también son, como dije, son clientes y son también comerciantes y son familias atrás y en estos momentos la situación no es demasiado favorable, así que obtener resultados económicos como el año pasado yo creo que ya sería bastante importante. Claro, también se dieron las cifras de, no recuerdo exactamente cuáles fueron, pero se hablaron sobre las cifras de precios del consumidor, si no me equivoco ayer. Entonces también, ¿cómo has visto tú del tema, digamos, de la demanda? Tú me hablas de que sigue todavía en la baja y respecto a Paraguay, ¿cómo estamos? A ver, Paraguay, si bien esto no es un problema hoy porque el dólar está más alto y hace que la gente deje de comprar, no quiere decir que esto en un mes o en dos meses cuando los valores se acomoden, porque la inflación es muy alta, hagamos que nuevamente vaya mucha gente a comprar del otro lado. La combinación de Paraguay con precios acomodados y nosotros con inflación alta haría que sea problemático la subsistencia de los ya diezmados negocios que tenemos en posadas. Cuando un comercio se muda tiene varias razones, generalmente son los costos del alquiler que están queriendo evitar. Cuando tenés un problema de facturación, que te cae la facturación como ha pasado a lo largo de todo este año pasado y estos seis meses del año, en donde entre un 30 y un 40% fue la disminución en facturación, necesitas empezar a achicar costos. Empezás reduciendo la luz, apagás, si tenés cinco aires apagás dos y así, y despedís a gente y por último te mudas de lugar. Lógicamente al irse a un barrio lo que obtenés como primera medida es un costo menor en el alquiler, pero también una disminución en la facturación. Todo el mundo quiere estar en Colonia Bolívar, que es la zona más importante de posadas, pero lógicamente los alquileres muchas veces no permiten verse la facturación. Por eso es que la gente se muda. Pero yo hablo de los comercios que han cerrado, que no estamos contando los que se han trasladado. Esos comercios cerrados son 800. Y por eso es que la gente, como un paso previo al cierre, busca instalarse en los barrios donde tiene menor facturación, pero también menores costos. Es un programa específico, en este caso estamos llamando a 20 empresas que se quieran sumar a la propuesta. No es una capacitación masiva porque no consta solamente de ir a sentarse a escuchar, sino que tiene, como hablábamos hace un rato, tiene toda una parte previa donde se evalúa la predisposición del empresario de sumarse a esta propuesta, de poder asumir los cambios, porque la propuesta es de cambios, no son propuestas para seguir, solamente tomar una teoría y después, digamos, de palabras, sino que tiene un acompañamiento técnico de los equipos profesionales de la agencia que va y hace una atención personalizada a cada uno de los comercios. Tiene un régimen que es presencial para los dueños y después tiene capacitaciones específicas para los empleados con el acompañamiento técnico individual para cada uno de los comercios que van y hacen una evaluación in situ de cada uno de los que se suben. Por eso nosotros logramos los resultados que logramos el año pasado. Son resultados distintos, no es una capacitación, es un entrenamiento y es un proceso de cambio dentro de la propia modalidad de atención, es poner el foco en la atención al cliente. Parece algo normal, parece algo común, parece que si abrimos un comercio, como dicen algunos compoblanos, digamos, para abrir un comercio hay que saber sonreír. Hasta esa pequeña cuestión, digamos, son cuestiones que nosotros acompañamos y tocamos en cada uno de los espacios y entonces los resultados realmente son significativos. ¿Cuál es el resultado que estamos buscando todos nosotros como agencia y los empresarios? Que el cliente vuelva, que el cliente vuelva a elegir. Porque uno, en la ciudad de Posada muchas veces la queja que siempre escuchamos es que la gente dice, te atienden mal, o sea, no atienden mal. Y en realidad se atienden mal porque por ahí no estamos capacitados o no estamos viendo al cliente que está viniendo, que en definitiva, como yo siempre hablo desde la parte pública, que es por ahí la que me toca, digamos, más de cerca, es la persona que está viniendo es la que definitivamente está pagando el sueldo. La persona que está viniendo es la que permite pagar los costos de la estructura del negocio. Entonces, trabajar fuertemente sobre esa cuestión es el foco de este programa. La recomendación es lo que sustancialmente incrementó. Y las felicitaciones, como hablamos con algunos de los comercios, que con pequeños cambios había algunos clientes que llevan y decían, ¿cambió de dueño? ¿Qué pasó acá? O sea, ¿hubo un cambio de dueño? No, no hubo un cambio de dueño. Lo que hubo es un cambio en la actitud respecto a cómo atender y a cómo ordenar y a cómo disponer todo, disponerse para atender al cliente. El cliente que viene es el que deja su recurso económico, elige dejar su recurso económico en ese espacio. Entonces, si nosotros estamos detrás del mostrador, entendemos, atendemos mejor, podemos brindar una solución, no solamente hacer una venta como por ahí, digamos, estamos acostumbrados. Yo siempre digo que cuando hay mucha demanda, es sencillo, porque si a alguien no le gusta algo, no hay problema, se va y, bueno, y viene otro, que no es el tiempo que estamos viviendo. Entonces, en este tiempo, el cliente es el valor diferencial. Siempre debería haber sido, pero bueno, en este momento, especialmente, el cliente tiene un valor preponderante para que el comercio pueda seguir existiendo. Por último, cuando uno, digamos, apela a este tipo de capacitaciones o talleres, no solo se ve, ustedes me dicen, los objetivos es que el cliente vuelva, pero también quizá puede incidir en el tema del ticket promedio, digamos, puede invertir aún más el cliente. Por supuesto, si uno la atienden bien, uno tiene ganas de quedarse, uno tiene ganas de llevar otra cosa y uno tiene ganas de volver y uno tiene ganas de recomendar. Si te atienden bien, entonces, ese es el foco principal, atender bien para que la gente esté atendida, no esté despachada, que es lo que siempre hablamos, vamos con Carlos y damos el tema, no es un despacho de mercadería, es una atención personalizada y cuando tenemos esa atención, gastamos más si podemos o si no podemos gastar o no encontramos, por lo menos recomendamos y con eso hacemos la diferencia.